... ... Probando, s*** y ya hace 20 años ... Probando, probando, probando... De parte de mi.... ... Oye, no llegue la tinta ni... No se oye, wey... No... ... ... Tiene el nuevo milenio Sigue cabalgando El rebelde del acordeón Celso Pilla Y su ronda Bogotá Y desde Monterrey Una cumbia colombiana Para todo el mundo Celso Pilla Emociona y suena Cucita Agua y ritmo tema Oye Venga Como gira y guana Mientras A que se menea A que se menea Y un saludo Para todos Mis seguidores Mis seguidores Máximo respeto Las campanas Celso Pilla Yes Yes In that area Cumbia Sonidero 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 Nacional Sonidero Nacional Talariato Salido del barrio Tareo Comeg Megamexical Megamexical De Dios la cabeza guarda, sobre melodía sueña, hecha como tira y vuela, mientras aquel se menea, aquel se menea, aquel se menea, aquel se menea. Y para mi buen hermano, Lalo y sus cuatro cuerdas, mágica. Y el Celso Pilla, a mi parecer me gusta. Suena, suena y emociona, nuestra, nuestra acordeona. La cumbia va del river, suy blessings you deliver, what no fighters, no hay allá, believe más, Colombia de canto, una mano arriba, cumbia requeza aún alegrando de la vida, chilling en la cima, suena nueva rima. Balando en la campana, con mis panas en sus piñas, rebajada, cumbia fina. Balando en la campana, con mis panas en sus piñas, ahora que aprovechar, y aprovechar, para saludar, al que comenzó a bailar, el que comenzó a bailar, al que comenzó a bailar, con mis panas, vuelve a que siento lanzar, mi cuerpo comienza a soñar, desde el río en la ciencia, nunca dejá de soñar. Suena, suena y emociona Nuestra, nuestra cordeona Wee, 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 va Mira como la goza Suena, suena y emociona Nuestra, nuestra cordeona Suena, suena y emociona Nuestra, nuestra agujona Uy, 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 va Suena, suena y emociona Nuestra, nuestra agujona Suena nuestra porciona